En el año de la cobra, un prisionero capturado por motivos desconocidos fue llevado a las tierras del exilio, crucificado y condenado a muerte por crímenes que tal vez cometió o tal vez no. La muerte rondaba con sus alas negras hasta que el destino intervino. No. ¿Tienes sed, moribundo? ¿Debería de liberarte de esa cruz? Podría suponer tu muerte. Los hombres civilizados como tú sois blancos. Vuestras vidas no están clavadas a vuestras espinas dorsales como las nuestras. En mi tierra matamos a nuestros enemigos en combate. No los dejamos morir en el desierto como perros. Has vuelto a nacer, moribundo. Esta tierra no es amable con los hombres. Estás marcado y no puedes cruzar la barrera fantasma con eso. Habría sido más compasivo dejarte en la cruz. Vive, ama, escoge bien tu reino, mata y sobrevive. Ahora dirígete al Bifrost. Volveremos a vernos, moribundo. ¿Qué? No, no? Será suficiente para tej, terrorists. ¡Gracias! Gracias por ver el video.